En las delicias de Maite cocinamos chile con carne en MyCutDash Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Antes de empezar la receta quiero comentaros algo que seguro te va a interesar Si pensabas comprarte o regalar un robot MyCutDash, ahora es el momento Consíguelo con el código descuento DELICIASDash a un super precio especial solo para ti Comprándolo en la tienda oficial de Taurus En la cajita de información os dejo el enlace que os llevará directamente a vuestra compra Y podréis ver que espectáculo de descuento En nuestro robot de cocina MyCutDash podemos elegir hacer la receta manual Y nosotros podemos elegir el tiempo, la temperatura, la velocidad O si queremos podemos hacer una receta del recetario de MyCutDash Que tiene más de 14.000 recetas Nosotros hemos elegido chile con carne Como veis aquí vienen todas las explicaciones Su valor nutritivo Lo ingrediente que nos va a hacer falta Y por supuesto el paso a paso Pues vamos con el paso número 1 El paso número 1 nos dice que tenemos que poner 50 gramos de aceite de oliva Ya está puesta la balanza Le damos a siguiente Añadimos el aceite hasta llegar a 50 gramos Le damos a siguiente Y vemos que todo está correcto Volvemos a darle a siguiente Y solo se pone en marcha Vamos ahora con el segundo paso Vemos los ingredientes que vamos a necesitar Que en este caso son los ajos y la cebolla Que lo hemos pelado Lo hemos lavado Y lo hemos troceado Los dientes de ajo lo hemos dejado entero Pero la cebolla lo hemos cortado en trozos Pero que no sean muy pequeños Le damos a siguiente Y miramos que está todo bien Y se pondrá en marcha solo El siguiente paso es añadir los pimientos Como veis en trozos no muy pequeños Ya se va a triturar dentro de nuestra MyCutTash Le damos a siguiente y listo Ahora en este momento nos pide que pongamos la paleta mezcladora Una vez que tengamos puesta la paleta Seguimos añadiendo los ingredientes Que nos vaya diciendo En este caso El tomate triturado El pimentón dulce La cayena molida El comino El orégano Y la salsa perri La sal Tapamos con el vaso dosificador Y ya solo lo único que tenemos que dar Es a siguiente Hasta que se ponga en marcha Lo siguiente que nos pide Es que le echemos la carne picada Le ponemos también como medio vaso de agua Tampamos con el vaso Y le damos a siguiente Hasta que nuestro robot se ponga en marcha Lo último que nos queda por hacer Es añadir las alubias rojas ya cocidas Para terminar esta receta De chile con carne Tapamos muy bien Y por supuesto le damos a siguiente Hasta que nuestra MyCutTash Se ponga en funcionamiento Una vez que hayamos terminado con este último paso Aquí tenéis lista Esta súper deliciosa receta Que hemos hecho En nuestro robot de cocina MyCutTash Chile con carne Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer esta receta De chile con carne En MyCutTash Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de MyT Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información